Gracias por tu interés todavía de estar ahí viendo esta corta información que te voy a dar acerca de lo que nosotros hacemos. Te preparamos a través de un curso con el respaldo de un gran instituto como lo es American Paralegal Institute. Más de 15 años enseñando el arte de la preparación de documentos de inmigración en los Estados Unidos. El curso es financiado, es becado por nosotros. Vas a realizar 14 semanas de entrenamiento, 6 semanas de teoría, 4 semanas de prácticas y 4 semanas de redacción legal. Con eso vas a obtener dos certificados. El primero que te otorga el instituto es que tú eres un preparador certificado de documentos de inmigración en los Estados Unidos. Posteriormente vas a obtener un certificado de redacción legal con las pautas establecidas por inmigración para que tú puedas redactar los documentos de manera confiable y de manera segura. Y por otra parte vas a recibir el certificado de bienvenida a Orcas para Legal & Financial Services.